Mání, Mání Mání, Mání, Mánichero Caserita no te acuestes a dormir sin comer tu cucurucho de maní ¡Mání! Mání Sabes que tú rico estás, no se puede pedir más Ay, caserita, no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y va a ser mi tarde ya Mání, Mánichero se va Mánichero se va, caserita, no te acuestes a dormir sin comer tu cucurucho de maní El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba el orangután metiéndose en una rama Estaba el orangután metiéndose en una rama Y pasó la orangutana comiéndose una banana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Se fueron a vacilar y al bar de la monajuana Se fueron a vacilar al bar de la monajuana Siempre se fueron a vacilar al bar de la monajuana Volvieron por la mañana el orangután El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana La cucaracha, la cucaracha Ya no puedo caminar Porque no tiene, porque le falta Hay mujeres muy bonitas Que se cansan de esperar Que los hombres decididos que la ataquen a bailar A cucaracha, cucaracha Ya no puedo caminar Porque no tiene, porque le falta Hay mujeres muy bonitas Que se cansan de esperar Que los hombres decididos que la ataquen a bailar A cucaracha, la cucaracha Ya no puedo caminar Porque no tiene, porque le falta Hay mujeres muy bonitas La cucaracha, la cucaracha Ya no puedo caminar Porque no tiene, porque le falta Hay mujeres muy bonitas Paseando mi soledad Por la playa de Marbella Y allá va a Cartagenera Cerca tu piel morena Y vive a noche de luna Cuando te ves a la brisa Se escucha Cartagenera El pasamen de tu risa Cartagenera Como guayaba Cartagenera En mi recuerdo Fue un día Cartagenera Morena Darola de luna Darola de luna Cartagenera Morena Paseando mi soledad Por la playa de Marbella Y allá va a Cartagenera Y sobre tu piel morena Y vive a noche de luna Cuando te ves a la brisa Se escucha Cartagenera Y te pasame de tu risa Cartagenera Mi boca Como guayaba Marina Cartagenera Mi fe En mi recuerdo Fue un día Cartagenera Morena Darola de luna Darola de luna Cartagenera Morena Darola de luna Oye cómo va, primo, buena pausa, pulanta Oye cómo va, primo, buena pausa, pulanta Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un perminente hímido Mi verso es de un verde claro y de un cariño y de un cero hímido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte ángel Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Estaba allá en la playa recogiendo las agüeritas Y vino una becita y me dijo, ay, ay, cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Yo me sacé la lotería, contenta fui de romería Y allí fue donde mi dinero yo perdí Pero las dos tienen las dos pa'o pa'o ¡Pau! 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 Aquel cerezo rosa que creció en un rincón de tu jardín, junto al manzano blanco floreció mi amor por ti. Nos pareció entonces un edén de nuestros juegos de candor Y allí al besarnos por primera vez sentí el amor No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di Que apasionó nuestro amor en una tarde feliz Hoy como bella ilusión que floreció con alón Que se hizo fue gran pasión que nos unió No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di Que apasionó nuestro amor en una tarde feliz Hoy como bella ilusión que floreció con alón Que se hizo fue gran pasión que nos unió A Baracoa me voy aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy A Baracoa me voy aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy Cuando me pongo a bailar yo bailo muy despacito Cuando me pongo a bailar yo bailo muy despacito Para poder disfruto y siempre con alón Para poder disfrutar con alón Aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Cuando me pongo a bailar, yo bailo muy despacito, para poder disfrutar de este rimo sabrosito. Para poder disfrutar de este rimo sabroso A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Desde Testa a Montana, desde Kansas a Begón Tu chamaquina baja, con el aire del ciclo Un camino solitario, conciente luna y sol Y es su amigo, su pavalle, la llanura, su canción Solo rancho, donde pasa, con rastro de temor Pisa mucha la rantera, y va su amor Tequila Si quieres tomar tequila, prepara salido De forma como se estila, por tierras de México La sal metes en la boca, después muerdes el limón Levantas y ves la copa, vaciándola de un tiro Y como quema, de cosa buena Y desotra Y desotra Si quieres tomar tequila, prepara salido De forma como se estila, por tierras de México La sal metes en la boca, después muerdes el limón Levantas y ves la copa, vaciándola de un tiro Y como quema, de cosa buena Y desotra Caes y respiras Después del segundo trago Te encuentras el paladar Te sientes muy animado Te voy a comprar un trencito para volar En nuestra luna de miel Amor Te voy a comprar un trencito para viajar En nuestra luna de miel Escucha lo que dice Alcaldea Nos canta el chute chute para mojar Aprenda a bailar al ritmo del chipi chipi Aprenda a bailar al ritmo del chipi chipi Lunita Barranquillera Alucinando el camino Lunita Barranquillera Te ando como un destino Como quisiera volver A ti amada Barranquillera Para contemplar tu cielo Tu cielo de maravilla Para contemplar tu cielo Tu cielo de maravilla Lunita Barranquillera Alucinando el camino Lunita Barranquillera Te ando como un destino En cada estrella buscar Los ojos de mi moreno Para poder encontrar Un cielo para mi pena Lunita Barranquillera Alucinando el camino Lunita Barranquillera Te ando como un destino Música 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 Vengo de tierra lejana Con mi guitarra Mi guitarra en la mano Música Traigo notas de cariño Música 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 La gloria con ser la gloria creyó cosa necesaria poner un cielo en la tierra que son las islas canales ¡Gracias!